¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oé, a por ellos! ¡Oé, a por ellos! ¡Ey, ey, ey! No se rindió, no se abatió Cuando la suerte no le soñó Fuerza sacó de su corazón Y de sus labios salió esta canción ¡Ey, ey, ey! ¡A por ellos! ¡Oé, a 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 por ellos! ¡Oé, ey, ey! ¡Oé, a por ellos! ¡Oé, a por ellos! Gracias.